Os estoy mostrando el nuevo barco de la escuela, el llano Sanodisei 42i. Es un barcazo. En este momento está el monitor Luis Mas haciendo el briefing antes de una salida del club. En el recreo la gente no va por la vida con knacker y spinacker porque son maniobras más complejas. A mi me gusta explicarosla para ver hasta dónde pueden dar los barcos de sí. Regata evidentemente, por eso sí que llevamos ahí. Aunque sean barcos de estos grandes en regata, siempre llevamos spinacker para rombos portales. Lo importante es cuando vamos de ceñida, el viento no tiene de prueba. Vamos haciendo viradas, vamos hacia ceñida. Pero luego, cuando vamos de largo o de popa, ahí es cuando sacamos el espío o sacamos el knacker. Porque cuando vamos de largo o popa, lo habréis notado y hoy lo notaréis, sobre todo, que al barco le cuesta tirar. Es un poco anti Cristóbal Colón, pero cuando el viento te impacta de detrás es cuando más lento vas. Que ya veremos que de popa redonda, que es justo el viento que viene detrás, no vamos nunca. Siempre vamos o un lado de largo o el otro lado de largo. Ya sé que estoy chutando mucha información, luego lo asimilaremos en la plaquita tranquilo. Entonces, más cositas. Los winch. Estos son winch. Estos solo giran hacia la derecha. Veis que a la izquierda bloquean. La manera de manipularlos, hoy como hay poco viento, por lo general, ya veréis que no hay nada de riesgo. Pero a veces cuando estás cargando algo, hay mucho viento y tira, hay que saber manipular estas cosas, porque si no los deditos... Si solo gira hacia la derecha, quiere decir que todo lo que hacemos, le damos las vueltas sentido las agujas del reloj. Si yo le doy las vueltas al revés, no tiro. Entonces, ¿cuántas vueltas le doy? Dependiendo de lo que estés cazando. Si estás cazando algo que tira mucho y que va a pesar mucho, como una griza o algo con mucho viento, le das más vueltas porque si no, patina. Normalmente dos, tres y ya vamos viendo. Todos veis que tiene esta uña aquí. Todos en el mundo. Da igual la marca y el país en el que estés. Todos van igual. La idea es primero ponerlo en la uña y luego mordaza, que es esto de aquí dentro. Entonces tiras y esto ya lo deja como mosegado. Luego tendríamos la maneta o manivela. Como queráis. Tenemos dos de ejemplo. Estas son más quizá regateras que son de aluminio, jarken. Pero claro, esto si se te va el agua y no lo cuentas. Estas de escuela que son de plástico, pues por si se nos cae el agua si no la perdemos. Pero es lo mismo. Tienen esto de tal, entonces la meteríamos y empezaríamos a cazar. ¿Hacia dónde? Hacia donde quieras. Fijaros que si yo cazo hacia un lado, esto gira hacia la derecha. Y si cazo hacia el otro lado, también gira hacia la derecha, pero más lento, una marcha más desmultiplicada. Entonces aquí es un poco sentido común. Si yo estoy cazando algo que veo que hay muchos metros y que no tira mucho, pues voy con la marcha rápido. Si veo que llega un punto que ya no puedo más, porque es que ya no puedo más, entonces voy con la marcha dentro. Esto ya lo veréis un poco sentido común. Y luego muchas veces veo gente que hace con un brazo y no puede más y no puede más. Y dices, a ver, vamos a ver, tenemos, o sea, Dios nos ha creado con dos brazos. Entonces una mano aquí y la otra aquí arriba. Entonces así vamos como la mayonesa. Y así trabajamos con los dos tríceps. Mucho mejor. ¿Vale? Que no pasa nada. Es normal, ¿eh? Al principio vas un poco perdido, en plan, joder, ya no sé qué hacer, ¿no? Pero es más maña que fuerza muchas veces. O sea, esto puede cargar toneladas. ¿Vale? Con tu fuerza, digamos. Vale. Muy bien. Pues el Queens ya está, ¿vale? Sobre todo ya veis que tenemos esos dos de ahí, que serán los de las escotas del Génova, que serán los que más toquéis. Y los de aquí, bueno, las escotas mayores. Vale. ¿Preguntas? ¿Ofar? Hay cosas que os llame la atención. Ah, bueno, que sepáis que este es eléctrico. En este barco veis estos botoncitos. Cuando veis botones es que hay cosas eléctricas, ¿vale? Entonces, claro. ¿Los dos son eléctricos en este caso? No. ¿Solo este? Negativo, este. ¿Y por qué tiene dos botones? Esa es la pregunta. Bueno, deben ser las dos velocidades, ¿no? Correcto. Hemos visto que hay una que va a la rápida y otra que va a la lenta. ¿Vale? En barcos muy pepinos. Que sepáis que hay, pepinos me refiero a regata y tal, no sé qué. Que sepáis que pueden haber varias velocidades. Wings que son, que tienen 6 y 7 velocidades. Un poco, y además lo tienen a veces en el suelo. Y es como los pedales de la guitarra cuando cambias el riff, ¿sabes? Entonces, pero lo más normal y común es que hayan dos. La lenta y la rápida. ¿Puedes usar manual también o no? Buena pregunta. Sí que se puede usar manual, ¿vale? Esto tiene un tornillo aquí, ¿vale? Que está puesto ahí bastante, así que da miedo. Pero la cosa es que si yo, o sea, yo tengo que presionar este tornillo con la manivela bien para desactivar el eléctrico. Entonces podría girar igual, ¿vale? Y sería y tal. Pero bueno, que ya os digo, como la escota mayor que será lo que más tuvimos será esta. Este de aquí casi no lo utilizaremos. Entonces, ya, cabos y cosas de navegar, ok, ¿vale? Los barcos ya sabéis que tienen las baterías, ¿vale? Si no, no arranca esto, ni el motor, ni nada. Porque ahora están apagadas, me he dado cuenta porque el eléctrico este no va, ¿vale? Entonces, ya no hace falta que bajéis todos. Y yo ya las abro yo, en este barco están justo en este camarote. Que suelen estar detrás o en la mesa de cartas, ¿vale? Son tres palanquitas. Siempre está la negra, que es la general, ¿no? Como los plomos de tu casa en Huesca cuando te vas, después de todo el verano. Hay que encender los plomos y no, no va nada. Entonces, esto es lo mismo. Siempre hay una general y luego pues suelen haber dos. Motor o engine. ¿Engine o engine? Engine. Engine, ¿no? Motor eso, engine. Y domestic o service. Entonces, ¿qué viene a decir? Pues toda la casa de las luces, la nevera, toda la pesca, ¿no? Una para motor y otra para motor. Si el barco es muy grande y tal... Bueno, dejamos al grupo en el Denef. Saldrán ahora a navegar. El plan de nuestro club de navegación son tres horas por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 3 a 6. Esto lo hacemos todos los en esta época, jueves, viernes, sábados y domingos. Os lo recomiendo. Se aprende mucho. Es el club de navegación de la Escola Port. En nuestra web tenéis toda la información. Es colaport.com. Vais al menú, club de navegación. Y otro día hablaremos de las prácticas de refuerzo, que os las recomiendo para cuando queráis alquilar un barco. Antes, cogeros un barco vosotros solos con uno de nuestros monitores. Con Luis, con Martín, conmigo mismo, con cualquiera de los que... Tenemos un gran equipo en la escuela. Venga, animaros a venir a nuestro club de navegación. Es colaport.